Bueno, así que, a ver, os explicaré un poco este tema de la venganza, de los sitios que no cuentan, ¿no? Que es una cosa que ya se desarrolla y, bueno, en realidad, nos enfocaremos un poco mejor a las condiciones de estos sitios, de cómo se gestiona, en este caso específico, en Italia, y luego hay algunos proyectos que hemos estado desarrollando en estos meses. Así que, bueno, justo para enfocar el tema, luego el crecimiento brutal que ha tenido, y el norte de Italia, en especial, la región de Milán, que ha habido esta explosión de la ciudad, ¿no?, en los últimos años. Así que, bueno, aquí lo que vamos a tener es un contexto donde no hay despoblación, pero, curiosamente, iremos viendo que hay problemas que son los mismos, aunque haya mucha gente. Bueno, porque, por ejemplo, sí que hemos tenido una despoblación a lo largo de los años, así que las grandes ciudades han crecido a raíz de espoblar sus periféricos. ¿Qué pasa? Es que luego es tan potente el atractivo de ciertas ciudades que luego también lo refieren. Ellos vuelven a poblar y se poblan de una población un poco distinta, ¿no? Así que, bueno, cuando hablamos de Milán, no sabemos muy bien de lo que ha hablado. En el sentido de que, si hablamos del municipio, es un municipio que tiene más o menos un millón o doscientos mil habitantes, pero también tenemos una provincia de Milano, que ahora se llama Chica Metropolitana, iremos viendo un poco esto, que más o menos son dos millones y doscientos mil. O ya, nave urbana, que está compartida dentro de dos regiones, nueve provincias, que más o menos aglutina ocho millones de personas. Hay cosas que pasan y que realmente interactúan con todas estas dimensiones. Pero bueno, nosotros le vamos enfocando a lo que es la Chica Metropolitana. La antigua provincia, dentro de un proceso de reforma que es totalmente inacabada, porque luego, en 2014, se cayó el gobierno que llevaba a cabo esta reforma, se ha cambiado de nuevo. Y también le han dado unas competencias diferentes, aunque luego no le han dado los medios, debo decir, el presupuesto para cumplir este tipo de competencias. Pero bueno, se ha quedado ahí dentro del medio y es básicamente una entidad, una institución que se está buscando un rol dentro de los municipios tan fuertes que tenemos en Italia y también la Región Europea, la Región Europea, que es también un gobierno muy diferente. No llega a ser autonómico en forma de las comunidades, pero tiene muchas competencias y muchos grupos. Incluso dentro de la Chica Metropolitana se vieron siete zonas homogéneas, que son otra entidad que no saben muy bien todavía cómo funcionan, porque se han introducido a la extrema, han sido producidos por esta reforma. Y ya también tenemos dentro procesos de transformación institucional. Así que tenemos dos municipios que se han fusionado, es el primer caso dentro de la Chica Metropolitana, y seis grupos de municipios que han decidido compartir servicios y adenar servicios administrativos. Se queda con el alcalde, pero luego todo lo que es la infraestructura ya es compartida. Y está más o menos en el sur, más o menos en el oeste. Esto más o menos es el cuadro. En este cuadro, ¿qué tenemos? Tenemos una ciudad muy potente, Miran, perfecto, donde está más o menos el cuarenta y dos por ciento de la población. Luego ya también, hay municipios de mejor, de menor tamaño, siempre municipios que tienen, o menos, o alrededor de 40 o 80 mil personas, habitantes, y luego ya más. Es, ¿qué verán? Hay que ponerse en las trabajadoras. Ah, sí. Y luego ya, hay que tener los 35 municipios, que son el 26 por ciento de los dos municipios, donde sí que hay un 120 mil personas, más o menos. Esto quiere decir, también tenemos municipios pequeños, también tenemos municipios grandes, que necesitan también un nuevo, porque esto la machaca a los demás, pero también estos son municipios que tienen cierto poder, que atractivo, y claro, por supuesto, los demás. Así que, bueno, más o menos la geografía es, Miran, la gran ciudad, el gran centro, y luego en los goles, veréis que hay municipios que son, tienen menos de mil habitantes, nos hace, pues bueno, lo habremos de ahí, pero también hay otros municipios que tienen menos de 4 mil habitantes, que en este contexto es poco, es un poco. También, otro problema, hablábamos de galaxias de municipios, pero hay veces que esto, siquiera funciona mejor, como una mujer negra, quiero decir, Miran, coge, y atarrae, tantas inversiones falladas, como, toda Italia. Pero es, solo el conflicto, por supuesto, o a lo mejor, la primera, por una de las comunidades, no es toda la ciudad metropolitana. Si vemos, por ejemplo, hay un montón de nuevos, centros comerciales, que van a llegar a la ciudad, que han llegado, o que van a ir ya, no sé qué dice, pero si, si vamos dentro del mapa, ya veis, donde se colocan, no? Se colocan a la vez, la ordenidad, y de Loisa, que es la segunda ciudad, de la región, pero en un año, muy cerca, del centro. Y esto es, bastante diferente. ¿Por qué? Porque estás polarizando, todavía más, este espacio, hacia la ciudad. Centro. Una intervención, muy interesante, de mi opinión, y que os aconsejo, por si estáis aburridos, es Andrés A. Rodríguez, como es español, que trabaja en Londres, en una zona de los escudos económicos, y soporta todo lo que es gobierno de la Unión Europea, sobre estos temas. Y él habla, dentro de este escrito, de la venganza de los espacios que lo producen. Que es, súper rápido. En Liverpool, hace diez años, ¿qué es? ¿Qué es la firma? da una charla, donde le dice, ya, chicos, Liverpool estuvo muy bien, hay toda la revolución en el exterior, donde ya, aquí no tenemos futuro, en Liverpool, no hay un pequeño futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar, hay una estrategia territorial, donde todo el mundo tiene que moverse, hacia Londres, polras de Londres, y hay que infraestructurar, en Ojo, poner nuevos aves, que nos llevan a la ciudad, súper rápido, ¿qué pasa? Que, en ese sentido, él hizo, creo, creo, una diferencia, entre un sitio, que cuenta Londres, y otros masivos, que no cuentan. Este, ahora, es asesor, de la ley, y de todos los que se dan, hacia el Brexit, ¿no? Y, realmente, su mensaje, fue potente. Lo consideró, pero, tres cosas. La primera, que no todo el mundo, se va a Londres. Segunda, que no todo el mundo, quiere ir a ser Londres. Y, tercera, también importante, es que Londres, no está preparada, para acoger a todo el mundo. En el sentido de que, si eres, un gran profesional, director de empresa, a lo mejor, encuentres casas en Londres. Si eres una persona, que, que es un trabajador, normal, que, simplemente, quiere ir a ser, y buscarse la vida, no es, tan, tan, lineal, el hecho de que, puedas volver a tener, inquietud. También, hay que pensar, que la solución, dentro de este escrito, lo que dice, no es, es de que, volvamos a, tener nuevas Londres, que no estén en Londres, ¿no? Hay hechos diferenciales, que se quieran, pero, hay potenciales diferentes, que, tendríamos que, desarrollar. Y así que, esto, la gran, el gran, tema es, que es lo que tendríamos que hacer, ¿Por qué? Porque hay, la venganza, la venganza que es. El sistema me dice, que, si cuento, digo en Londres, o tengo que moverme en Londres, y yo lo que hago, es, joder al sistema. Esto, es la venganza, ¿no? ¿Cómo voto? Voto en los, nomás un sistema, ¿ya? O por lo menos, para, voto de una forma, que, se meta contra, al sistema, que nos ha llevado, a, esta diferencia, entre los sitios, que cuenta, y que no cuenta. Y bueno, como acababa, lo veo, se me dice, ¿no? Para poder, no puede ser esta, la venganza, ¿no? Así que, hay otra que hacer. Así que, la venganza, es simplemente, una de las condiciones, que han cambiado, las condiciones económicas, industrial, el mercado de trabajo, y todo lo resto. Y, y los políticos, los investigadores, primero, también los técnicos, los funcionarios, de las distintas instituciones, no han sabido, explicar bien, esta cosa, no han sabido, decir que las diferencias, pueden ser, en la región, que sobre todo, lo sacan de partido, porque está muy bien, tener estas palabras, pero luego, hay que pensar, en cómo, se la hacen, esta diferencia. No hay que hacer, propuestas compensatorias, o existencialista, no es, simplemente, dar dinero, para que, es crear, una alternativa, y esto, más o menos, es el que se ha dado, bueno. Y, y tampoco, pensar en, que con la innovación, y la política, del sin con valer, que puede ser, dos sin con valer, uno, dos, tres, normalmente. Así que, más o menos, habría que tener, este nuevo en un poco, a los espacios, para que, también, pensando en el tema, hoy se hablaba, alguien me decía, algo sobre la competitividad, en el sentido de que, la competitividad, es un concepto, que tampoco, yo creo que se puede aplicar, de una forma tan lineal, al gobierno del territorio, porque, claro, no es verdad, que habría que producir, cierto, hecho, un cierto, cierto impulso, para que los territorios, se sostengan por sí mismos, pero, en el cuadro de, hay también que pensar, que probablemente, no es simplemente, una competición, entre, entre municipios, o entre ciudades, la que nos puede llegar a la gente, porque, claro, esto, siempre cuando haya alguien, que ganar, hay alguien que quiera, y nosotros, no creo que sea, el objetivo, de gente que se dedica, al territorio, esto de que, de ganar solo, es un ejemplo, un poco más, más complejo, así que, bueno, ya, voy muy rápido, lo que, lo que sale, del trabajo, de Oliver Sposer, es que, básicamente, tenemos que inventarnos, algo, que no puede ser, basado en, en el place based, quiero decir, hacer una estrategia, por cada sitio, o, cada, para el momento específico, de todo el sistema territorial, es una utopía, es demasiado, pero, tampoco tenemos que, olvidarnos, de todo lo que es, las diferencias, del territorio, así que, bueno, lo que él dice, aquí tendremos que ser, un poco más, sensibles, al, 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 y también distribuir, estas políticas, no enfocarlas, solo, a las, a las, a las ciudades, o a las periferias, sino que también, a hacerlo, de una forma, mucho más transversal, dentro del territorio, ¿no? y, bueno, en Italia, se ha hecho, de alguna forma, en un, 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 un territorio, que es complejo, complejo, porque, como lo hemos dicho, es, bastante heterogéneo, dentro del sur, la, la Diputación de Miran, la Chica Metropolitana de Miran, es bastante heterogéneo, tanto, tanto desde el punto de vista, de la densidad de población, que se contiene, en el municipio, y en la, en la, en la zona de atrás, podemos decir, de, que no se está despoblando, pero que tiene un perfil, más o menos, estable, esto no quiere decir, que no haya gente, que se mueve, dentro de esta, de este espacio, hay mucho intercambio, pero de momento, no está creciendo tanto, en términos de población, pero, sí, que por ejemplo, tienen, dentro de este espacio, unos, ciertos, siete rasgos, no identificativos, ¿no? Hay espacios, que son, más, masculinizados, mientras que, las ciudades, y los músculos, mayores, son más, femeninos, bueno, hay más, que femeninos, hay, son familias, unipersonales, dentro de la ciudad, y los, y en sus alrededores, también, os acordaré, o sea, y el mensaje, lo que dice, balanzante, existe, hay un conocido de ahí, y ese gran, que es aquí, luego, perdón, yo, los vamos a ver, vale, y, ¿no hay? sí, sí, vale, perfecto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se nota como, hay gran presencia, de migrantes, ¿no? ¿quién son estas familias, unipersonales? Dentro de la ciudad, son, surteros, surteras, ancianos, que luego se han, a lo mejor, se han movido, a su casa, dentro de la ciudad, que han dejado la periferia, pero también, en otros espacios, hay otras, otros tipos de familias, unipersonales, que son migrantes, jóvenes, más, hombres, que viven sus, y al mejor, luego, ya no hay, en los estados, pero también, son poblaciones, distintas, de este espacio, y hay que pensar, también, os pido que os acordéis, de cómo se concentran, los migrantes, dentro de, también, el sector. Y también, la estadística, nos ayuda a pensar un poco, de una forma, no tan intuitiva, vamos a ver que, con este, es un índice, muy complicado, sobre la vulnerabilidad, de los espacios, en realidad, sabe, que, los espacios, más vulnerables, son los que, más, cura la población, tiene. ¿Esto? ¿Por qué? Porque, claro, más demanda de servicios, y de soporte, también. Dentro, en las condiciones, que resultan, aunque, siendo un espacio, mucho más urbano, no son tan fáciles, sobre todo, por cierto, tipos de población. Y, bueno, también, temas de presupuesto, verde, más alto, pero, más bajo, presupuesto, por cambio. Quiero decir, si dividimos el presupuesto, por habitantes, sabe, que Miran, no es tan rico como parece, en realidad, Miran es muy rico, ¿por qué? Porque también tiene, empresa privada, y todo lo que son impuestos, por interés, relacionados con la empresa privada. Pero, lo que, lo que, lo que, el estado da a los municipios, se puede venir, y, la verdad, salen, por ejemplo, espacios, rurales, rurales, que, en realidad, tiene gran habilidad, para, coger, todos, o sea, que va a dar, distintos tipos de financiación, para acciones. Esto, por ejemplo, es algo interesante, ¿no? Miran, tiene muchísima inversión privada, pero, bueno, inversión pública, no se va directamente a hacer esto. Nos, sacamos, dentro de todo este análisis, un cuadro que es más complejo de lo esperado, o lo menos, desde un punto de vista académico. Y, bueno, miran, también, sale, una cosa, muy interesante, es otra, el tema de la representación, la gente, en mirar, se va por el nivel de vida, se va por interés, se va, bueno, también, que en las periféricas, ¿no? Esto es interesante, ya, son los espacios periféricos, externos, que necesitan, más representación. Y esto es interesante, pequeño problema, la venganza, cómo vota la gente, pero, progresista, democrático, partido democrático, más o menos, amarillo, cinco estrellas, protesta, autisistema, y rellamado, populistas, bueno, bueno, hay que ser un poco, cariño, verde, no son, los verdes, legal, son urbanistas, los que se meten, muchísimo, con los migrantes, ¿no? por ejemplo, pero, en sitios donde, hay un poco migrantes, es tan de blanco, probablemente, que no sea, para este tema, más de, derecha, aguda, sino, que es, una exposición, del tema, de la protesta, por un sistema, el sistema, que ha dicho, bueno, ya, es el centro, de vosotros, avanzáis, bueno, dentro de este, cuadro, tan complejo, ha habido una gestión, que es, más o menos, intentar solucionar, este tipo de diferencia, entre, municipios que importan, y que le importan, así que, bueno, desde el estado central, ha habido, una, clarísima, teoría, de, planes de inversión, frente, a, espacios, frágiles, periféricos, que hay que, realitar, se ha definido, de muchísimas, en muchísimas, formas, dependiendo, también, de un tema, más político, ¿no? De cierta sensibilidad, hasta, hasta el tiempo. Se trata, sobre todo, de lo que entra, dentro de un marco, que es esto, de la regeneración global, donde, no se trabaja, con municipios, en teoría, sino, con, ámbitos discretos, de municipios, pueden ser, pequeñas piezas, o ya, ámbitos más grandes, salgas, pero, más o menos, estamos aquí. La dimensión, es extraordinaria, quiero decir, es un programa, no es una política, que vaya, fijada, y que se instale, para siempre, sino que son, plazos, donde hay que presentar, proyectos, intervenidos, ahora, está, tardando dos años, y se forman, se forman distintas, horas, de fondos, y se hacen cosas, pequeñas, pequeñas, no, hay que sostener, en medio, largo plazo, y luego, no es una política, quiero decir, son cosas, claves, intervenciones, muy, y, vamos a ver, no sé, bueno, dentro de todos estos, ha habido, uno, que es, la última, la última, gran operación, que ha hecho, el gobierno, del partido, democrático, en Italia, 2016, antes de las últimas, dos temporadas elecciones, que se ha llamado, programa extraordinario, interventa, con la codificación, de bases, y con esto, de PCG, bando, diferente, ha sido una, oportunidad, extraordinaria, extraordinaria, porque, entraremos de, dinero, a llegar, un montón de dinero, a, sitios específicos, y con el cariño, no ha habido, reclamación, quiero decir, ha sido muy, acotado el tiempo, para presentar los proyectos, y también, se intentaba, fomentar, acciones, no solo, desde los municipios, sino también, se han tenido, un poco de fortalecitas, las chicas metropolitanas, así que, bueno, estas, las instituciones, que no tenían, una identidad, muy, específica, muy, monarca, han tenido, la oportunidad, de hacer cosas, y también, de dar dinero, para hacer cosas, así que, bueno, y un poco de pánico, o representarés, para mover, hacer las cosas, de una forma distinta, así que, bueno, de aquí sale, también, mi investigación, que ha sido, contratada, a través, de un, 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 de este dinero, y, nada, nos han pedido, de la universidad, que le ayudasen, a innovar, no solo, en las acciones, sino también, en los procesos, que llegaban, este tipo de intervenciones, en espacios, moraginos, esto, nos haremos, así que, bueno, os hablamos, todo el tema, de la regeneración, urbana, bueno, que es una, una narrativa, o una metórica, que sale, la comunidad europea, y, pero ya, llega, hasta los, los municipios, y, bueno, sí que le da, un papel, de cierta relevancia, también, a la, chica metropolitana, porque tiene que, incluir, dentro de su plan estratégico, dentro de, lo que es, el plan metropolitano, planeamiento, un y dos, quiero decir, vínculos, y marcar espacios, donde hay que intervenir, y luego ya, intentar, trabajar, de una forma, colaborativa, con los municipios, que una cosa que, hasta, cuando se pierda la provincia, no se hacía, la provincia, simplemente, tenía un plan, controlada, con, 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 y ya está, la provincia, ni te decía, que sí, la provincia, solo te decía, que no, y esto, claro, ha dificultado mucho la relación, dentro de, los municipios, de local, y, las instituciones, de un nivel humano, así que, bueno, hemos, presentado un programa, no tanto yo, cuanto los funcionarios, de, la chica metropolitana, antes, que se inventaron un programa, de, 58 opciones, en 31 municipios, para movilizar, más de 40 millones de euros, todo esto, en un agosto, porque se presenta, se ha acabado el plazo, para presentarlo, pero, desde septiembre, de 2016, estos sitios, en la playa, se han escrito, había dos elementos, importantes, en fin, vino, el que, su realidad, primero, que, el tema, de este trabajo, no era, simplemente, rehabilitar, e infeliz, el título es, huelga metropolitana, y generación urbana, hay que trabajar, tanto lo físico, como lo social, así que, hay, acciones, que se tratan, sobre transporte público, sobre movilización ciudadana, innovación social, participación, forma de gestionar, luego, los edificios, no solo, la limitación, de los edificios en sí, y segundo, que la idea, es que, hay tanto que hacer, que lo que hay que identificar, son pequeñas acciones, que, como gatillo, tienen que defender, una transformación, más grande, pero que, se ha impulsado, tanto, de la limitación, como, del municipio, intentando, mantener el control, sobre los impactos, de estas transformaciones, y, bueno, ya, esto, es más o menos, lo que había, bueno, no, 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 la idea era, que, era, que este plan, también, un programa, acciones, muy puntuales, que se podían resolver, en unas intervenciones, así que, creabas, otras diferencias, de todos los municipios, al irán, fantástico, hay municipios, que ya se han beneficiado, de una gran cantidad de dinero, en un momento específico, y luego, lo dejes, no, lo que hemos definido, ha sido, bueno, más o menos, podemos utilizar, este, específico, programa, como un momento, para aprender, y poner en marcha, un proceso, de transformación, de la ciudad metropolitana, en sí, a través, de, una forma nueva, de hacer otras cosas, aprendiendo, cómo, funcionar, así, bueno, podemos considerar, las acciones, del banco, como, experimentos, exploraciones, intentos, podemos decirlo, luego, ya, hemos intentado, aprender, aprender cosas, a través de, que, podían ser, computar, computar, no sé, con otras, realidades, que estaban, más o menos, trabajando, con lo mismo, pero también, trabajando, con casos internacionales, esto, poco académico, no lo mejor, pero también, servir, para luego, formar, técnicos y funcionarios, lo que se decía, esta mañana, los secretarios, pero también, todas las oficinas técnicas, tanto, de la diputación, que no estaba reparada, le han dicho, tienes que hacer, la relación urbana, y yo, ¿qué es? Tanto, la gente, de los municipios, y, bueno, de ahí, también, practicando, consolidando, todo esto, con el visaje, enriquecer, la estructura técnica, que no hubo, en realidad, que trabajar, en el futuro, en esto, ¿no? Esto ha sido, un poco, lo que, la innovación, que habíamos pensado, dentro de este, dentro de este, de este, y, intentar desarrollar, lo que es, un incubador, de la generación urbana, que es, más o menos, lo que lo he dicho, esta mañana, que, el territorio, desde abajo, entra, tanto, los carácteres, las peculiaridades, de cada territorio, también, unas necesidades, y, unas propuestas, se trabaja, junto, trabaja, junto, la computación, y los municipios, se sacan adelante, los proyectos, y, más o menos, lo que se va a intentar, es, encontrar, la financiación, para llegar, a los, resultados, que es, la regeneración, de un territorio, esto es, interesante, porque, claro, ahí la computación, no es la que te dice, que no, es la que te dice, trabajamos juntos, esto, ha sido, ha sido, ha sido, ha sido, dentro del artículo, pequeño problema, interacción, de todas las interacciones, desafíos, sorpresas, de noces, llamamos, a todos los municipios, le decimos, le pasamos este mensaje, que vamos a hacer, los distintos, que ya, son la institución, quiero trabajar con ellos, os restan, cinco, sobre, 144, y padre colombiano, nos llama, a decir, creo que nos habéis pagado, esto no es para nosotros, muy duro, quiero decir, que no hay comunicación, dentro de la institución, y las municipalidades, los oropos, los públicos oropos, son, los que ya habían participado, hablando, pero efectivamente, gente, que ya había obtenido dinero, y que estaba desarrollando las acciones, y ni ellos, que contestan, esto es para ser, bueno, decidimos cambiar, un poco de actitud, primero, les invitamos a más eventos, donde les explicábamos las cosas, y luego ya, como no teníamos, muchas interacciones, lo que hemos hecho, ha sido, el oropo del corriente, directamente, les hemos llamado a todos, y hemos ido, recorrido, lleno, a cada pueblo, y a algunos, se nancó, de acuerdo, perdón, no se nancó, no se nancó, hemos ido ahí, hablando con ellos, hablando con los equipos, municipales, hablando con los técnicos, y no los políticos, todos juntos, y bueno, más o menos, a la vez de aquello, siquiera han llegado, unos o tantos, proyectos, ¿qué pasa? que hemos tenido, más reacciones, y no esperamos, primero, bueno, el verde son los que se han motivado, y al final, han participado en el programa, los del clavito, son gente que ha tenido elecciones, dentro de esto, de las temporadas, y que nos han prometido proyectos, todavía no han propuesto, no han llegado, pero, tenemos que esperar, que vayan a llegar, problema, naranja, gente que te sirve, te dice, no, mira, que no tienes que llamar a nosotros, tienes que llamar al compañero, que el tabuero, que te inmoviliza las acciones, naranja, más oscura, gente, que se quita, son técnicos, que te dicen, mira, estamos tan sobrepasados, a todo, lo que es, nuestro trabajo, del día a día, que no tenemos, ni tiempo, ni recursos, ni ni vena, para llevar adelante, todo esto, todo este proyecto, son muy bonitos, pero, con nosotros, no vamos, y luego, no vamos, que es, lo más sorprendente, lo sorprendente, por lo menos, los leyes, gente que está en contra, de este tipo de transformaciones, por ese tipo de propuestas, por, x razones, x razones, y luego, zonario, gente totalmente pasiva, equipos municipales, que te dicen, vale, ahora, y luego, ya ves, sus noticias, y bueno, si luego, produzamos, todas estas reacciones, con los mapas anteriores, ya se han regalado, alguna, alguna, conclusiones más políticas, que no quiero hacer, pero, quiero decir, también en el territorio, hay veces, que es muy pasivo, en este sentido, hay otros, que son, gente extraordinaria, de hecho, ya, hemos visto, a la gente que ha participado, y nos ha, mi problema ahora, es, tanto la gente, que es totalmente pasiva, como por, el taller de la mano, que vendía, nueve proyectos, y todos muy buenos, y ahora, hay que hacerlos, así que, también, porque se dan, ocho, nueve proyectos, en el símbolo de un municipio, complicado, pero bueno, ya, hemos visto, como, se, la, hemos encontrado, 13 municipios más, junto a los, 31, 44 municipios, sobre 134, no está mal, para empezar, en un corredor, y, bueno, nueve proyectos, con distintos niveles, de, desarrollo, y así, que, alguno, ya, más maduro, otras, ideas muy bonitas, pero que hay que, digerlo un poco, y luego ya, hemos empezado, a trabajar con ellos, y a, a estar saliendo, proyectos, y a desarrollar, los grupos financieros, y, bueno, si vamos a ver, si os acordáis, del, del, del índice, que habíamos sacado antes, la verdad, es que, es muy interesante, como, se enfila, en sitios, que ya está, no tan mal, aquí, estos municipios, que, quiero decir, que en una de las primeras conclusiones, que hay municipios que se mueven, y se movían ya antes, a lo mejor, no necesitaban, la limitación, para aprender a hacer cosas, pero si que, es la necesidad, para ser más potentes, a lo largo del cielo, y claro, la limitación, también, tiene que lo utilizar, por todos los problemas, los grandes que tengo yo, Santo Nalto, y, y sus sanos medidores, con el que les llamas, y te dicen, que ellos, no necesitan, regenerar, nada, y no es una pequeña suiza, cuando vas a salir, quiero decir, es un territorio, muy complicado, pero bueno, más o menos, hemos, ensanchado la generación, pequeños, municipios, que hacen proyectos, así que bueno, para concluir, vamos a ver un poco, qué tipos de proyectos, que están desarrollando, hay tamaños, muy distintos, también en los proyectos, por ejemplo, para, Casa de los Primos, necesitaban un pequeño espacio, para la cocina de asociaciones, estos ya tenían, un antiguo, colegio, que ellos, simplemente, tenían que, un poco, mejor, tenían que pintarle, y hacerlo, seguro, para que la gente, vaya allí, sin problemas, o riesgos, conocidos, pero, tiene un presupuesto, de 15 mil euros, o tantas euros, yo creo, pero, ¿qué pasa?, es un espacio, muy interesante, porque está dentro del casco, y es un espacio, público abandonado, no que no utilice, y bueno, ellos ya sabían, lo que tenían, tenían muy claro, la demanda del doctor, lo que sabía desde abajo, y, como solución, un proyecto que compra, también, otra escuela, desde, donde ellos, no solo, tenían sitio, para las, esto, es en, pero, otro municipio, cerca de un lado, importante, también, porque, por ahí, pasa también, el método, por ejemplo, así que, tiene cierta, oportunidad, ¿no?, de periferia, de la periferia, más rural, ahí, que dicen, bueno, si estamos, estamos cerca de un momento, a lo mejor, tenemos, una plataforma, para también sacar, algo de dinero, para financiar, otras actividades, así que, lo que quieran hacer, es encontrar, un uso temporal, del edificio, que se pueda, también, alquilar, a pregados, que lo utilicen, ¿sabes?, desarrollar, desarrollar, desarrollar proyectos, con este dinero, lo que van a hacer, es, también, financiar actividades, residenciales, casas, quiero decir, casas, o acciones, específicas, padres, divorciados, migrantes, ayuno, es una residencia, que, cómoda, y, más o menos, pero, que sea, sustentable, quiero decir, con el, el edificio, en este caso, es que, con el dinero, que nos dais, luego, cargamos un proyecto, que, se va a mantener, bueno, desafiado, también, otro, lo de, un espacio, que, simplemente, es una oficina, que puede gestionar, casa, la, la, la demanda, en, que necesita casas, y casas, que están, infrautilizadas, dentro de la ciudad, esto, también, muy interesante, más de gestión, y tener una persona, contratada, que, lo haga, y lo haga, también, otra vez, que, un proceso, de animación, cultural y social, claro, también, con el tema de integración, porque, esto, no salía tanto, en el tema, en el, en el estado, o en el mapa, de los gigantes, pero también, pero, es un espacio, complicado, de cuán, qué consistencia, un día, y luego, ya, vamos a, por estos, mayores, ¿no? pequeños municipios, no quiero decir, pequeños problemas, espacios industriales, que han sido potentes, abandonados, y muy contaminados, que se hace con esto, y vuelvo a ahí, salió, salió, estas, para desarrollar, espacios, con, de transformación, de alimentos, de, esto, este jornalero, está, dentro de un parque, es una cosa regional, es una entidad regional, donde se hace, agricultura de calidad, e intentando ser, ecológico, no, y, 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 ahí, la idea es, establecer un alián, también, con, escuelas, presentes en el territorio, y que haya, un, un espacio, intermedia, siempre, cuando tú acabas la escuela, profesional, sobre, ser, por fin, o ser, rehabilitado, criticando, la transformación de alimentos, en la entrada del mundo del tabú, ahí hay un tema, que es un social, como, urbanista, y, bueno, también, hay, en este caso, donde hay, un, de, 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 una, para, que, de, o, podemos decir, asesores, externos, a la pública administración, que sí que se van, a trabajar, con, y, bueno, ya, aquí son 150 millones de euros, y es un, escala, un espacio, nuevo ferroviario potente, potente, pero, claro, también, el proyecto, en sí mismo, es interesante, porque, porque, también, intenta, recalificar, también, los espacios públicos, y, luego, pueden servir, para, aquí, lo que hay que tener, es también, volar muy alto, luego, ser tan realista, como, para saber, que, estos municipios, no pueden, desarrollar, hay que, crear, ocasiones, pero, claro, si no tienes, si no te pones, objetivos muy altos, tampoco les va a pasar, y, bueno, también, para acabar, dos proyectos, porque, esto es bueno, pero, no, esto es un proyecto, de un municipio, de 20.000 habitantes, o 80.000 habitantes, no, también, tenemos proyectos, nos hace, no sé si vas a preguntar, es el extremo, oeste, de la, 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 la, de la, de la, de la, de la, por supuesto, muy, muy, bajo, tienen problemas, para gestionar, pero, son dueños, de una granja, una granja, que, después de 40 años, que estaba en concesión, ha vuelto, al municipio, no saben cómo gestionar, pero saben, hay un proyecto, muy interesante, que es, una granja, social, donde, los distintos, podemos decir, cultivadores autónomos, del municipio, podrían utilizarlo, para hacer, un proyecto, un poco distinto, al respecto, colaborativo, cooperando, y, bueno, ahí también, es un espacio, interesante, porque, la, la casa, sí que es patrimonio, la otra, había un espacio, intermedio, que, tiene muchos problemas, estructurales, tampoco tiene mucho, así que, se recuperaría, pero, claro, no hay presupuesto, empiezan, con lo más barato, que han empezado, las abuelas, así, ¿no? Pequeño paso, Fado, y, así, para que, los, ah, ah, pudiesen, ah, volver a apropiarse, de este espacio, que, en realidad, sí, fue, batizado, que, no lo puedo hablar, y lo voy a dar, se ha vuelto, así, ah, 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 aunque, sin, ah, teniendo este proyecto, de fondo, pero ya, ah, pero ya, esperando, todas las más fotos, y el último, es, básicamente, ah, ah, la otra granja, privada, que este es un pueblo, un poco más grande, porque no hay habitantes, pero está justo en el índice, entre todos los municipios, ¿no? Y, bueno, también, tiene muchas oportunidades, porque este es el metro, y, bueno, se ve en la próxima, estamos justo en las corredoras, ¿no? El metro, un canal, y la calle, y ahí, tenemos la granja, y, bueno, aquí, por ejemplo, ha sido bastante importante, el valor de la, diputación, porque, el proyecto, realmente, es un proyecto, donde no va a beneficiar, simplemente, un municipio, sino, se trabaja aquí, pero se vuelve, a conectar, los tres municipios, intentándose, darle, una nueva centralidad, que pueda compartir los datos, y así, mejorar un poco, la calidad, de los tres núcleos, que están en el reloj, fue un proyecto, también interesante, porque, ¿qué lo piste? No, bueno, no, 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 pero, sí, es un proyecto, más o menos, complejo, donde hay, donde se acogen, también, madres, subidas, con, familias, problemas, podríamos decir, de violencia de género, y, luego, ya, una pequeña actividad de economía, que puede, ya, interesar, también, a las mujeres, así, que, bueno, es un incubador, de sustentabilidad, acabo, la última palabra, subo, primero, las conclusiones, que los municipios, en realidad, aunque siendo un poco masacrados, han aprendido a trabajar, a trabajar bien, los proyectos que hacen, normal, nosotros, la sensación que hemos tenido, es que, hay gente que sale, desde abajo, desde el local, proponer cosas, muy interesantes, muy interesantes, son abiertos, integrados, que salen distintas escalas, así que, propones piezas, pequeñitas, pero que van a impactar, pero, en tu núcleo, y luego, a lo mejor, ya, en espacios que son, más grandes, en una escala, mayores, que envuelven, más municipios, pero, claro, los problemas son, los que, pueden tener, proyectos que están pensados, dentro, del espacio, estanco, y muy difícil, así que, por ejemplo, no todos los proyectos, lo que quieran, crear, consorcios, o, un poco, un poco, entre las mismas municipios, temas de, articularse, sobre, corredores, espacios, áreas, más grandes, esto, complicado, así que, bueno, allí, tiene que trabajar, la licitación, la chica metropolitana, ninguna, que no tiene recursos, pobres, sino que puede ser, un vehículo, para llegar, a tener, otros municipios, y promover, estas formas, de cooperaciones, las formas de cooperaciones, ayudar a desarrollar proyectos, y encontrar, su financiación, y, bueno, lo que tiene que hacer, y con esto concluir, es que, primero, hay que trabajar, con este tipo de cooperación institucional, cambiar la actitud, de cómo se hacen las cosas, y también, cambiar la percepción, de ciertos equipos técnicos, locales, que se consideran, críticos, porque, como nos ha dicho, un técnico, de un pequeño municipio, la preferencia, es la cabeza, de que, no se ven, los perros, y, yo creo que, un día como hoy, realmente, demuestra, que hay esperanza, ¿no? Pero, que hay que, para eso, con esto, que hay que hacer, Gracias.